Hola que tal amigos como estan esta noche? Vamos a probar en esta ocasión esta bomba Hagen Optima que es el modelo mas grande que tiene Hagen en bombas de aire como esta con un precio al publico de 695 pesos la verdad se ve que se balancea porque esta pesada la caja en serio es una caja pesada es una caja pesada que bueno es el modelo mas grande que es la Optima que tiene una sola salida de aire para alimentar hasta 7 difusores de aire entonces pues la verdad es que se siente bastante pesada tiene, la caja tiene una dimensión porque igual es bastante mas grande tiene un largo de 19.8 cm por 12 cm de altura y 9 cm de fondo para llegar a un peso total, vamos a ver cuanto pesa tiene un peso total de la caja con todo y bomba de 1.25 kg es una bomba pesada en realidad entonces pues vamos a ver esta la recomiendan para 30 galones de agua o 113.6 litros en adelante y bueno vamos a ver que es lo que contiene la bomba que es bueno su pequeño manual que todas lo tienen y aquí viene la bomba en si como pueden ver la bomba de por si es bastante grande es muy pesada viene aquí con su regulador, vamos a sacarla vamos a ver y aquí tiene la bomba en si es un monstruito de bomba y bueno la bomba yo creo que es casi del mismo tamaño que la caja por lo grande que es tiene un largo de 8 cm un fondo de que dice aquí 10, 11 cm perdón y una altura de 8.2 cm entonces si definitivamente es casi del tamaño de la caja y la pura bomba tiene un peso de 955 gramos chequense eso entonces bueno esta es la bomba lo interesante de esta bomba como es un modelo más grande tiene aquí en la base tiene bastante más goma para poderla poner en una superficie y que no haya demasiada vibración chequense la altura de estas gomas tiene unas mega gomas para poder absorber toda la vibración que va a generar lo interesante de estas bombas es que en la caja no encontramos información sobre el consumo energético ni la presión que da solamente nos dice los modelos número de salidas y cuántos difusores recomiendan poner en esta bomba pero si nosotros buscamos realmente no no hay información aquí en ningún lado que nos pueda orientar sobre cuánta presión tiene esa información solo la encuentran si revisan aquí la parte de atrás a ver si enfoca ahí se ve contraluz que tiene un consumo energético teórico de 4.5 watts y una presión que está medida en libras por pulgada cuadrada de 4.0 libras por pulgada cuadrada como referencia la bomba máxima tiene una presión marcada de 2.5 libras por pulgada cuadrada o sea que esta debe tener bastante más presión de aire entonces bueno este modelo tiene aquí un regulador de presión para que ustedes puedan escoger que tanta presión de aire necesitan del motor y este es su cable que es el mismo cable que utilizan todas con un escaso largo de 70 centímetros nada más de cable tomen mucho en cuenta eso porque con 70 centímetros la verdad es que no les va a llegar muy lejos yo hubiera preferido que le pusieran un metro veinte que es como que el estándar en los aparatos eléctricos pero bueno pues así es como viene entonces ahorita antes de probarla vamos a ver cuál es su consumo energético estando desconectada pero alguien le preguntaba oye puedes checar porfa los consumos estando conectadas y si conectar claro que sí vamos a empezar a medir esta entonces ahorita la salida está al máximo y vamos a ver vamos a conectarla ya conectada tiene un consumo de 5.9 watts que es bastante mayor a lo que dice la caja y eso que no tiene ahorita conectado nada entonces bueno este es el consumo lo que sí puedo decirles es que es muy pero muy silenciosa incluso ven que las bombas cuando no tienen manguera conectada se escuchan bastante pues esta que creen tiene un ruido muy discreto en realidad me está sorprendiendo escucharla en este momento pero bueno ahora vamos a ir disminuyendo la presión con este regulador para ver cómo va disminuyendo también el consumo energético como pueden ver conforme giro este regulador de flujo el consumo va bajando dramáticamente ahí lo tienen ahí está tiene un consumo mínimo con el regulador hasta abajo de 0.7 watts lo cual es muy muy poquito si la bomba quiere ahorrar energía y disminuir el flujo si lo disminuyen al máximo van a obtener esto que ya está marcando 0.6 watts pero si quieren el flujo máximo van a tener un consumo un poquito elevado que va a ser de casi 6 watts de 5.7 5.8 y bueno ahorita vamos a ahorita la probamos también para ver cuánto consume ya estando conectada con sus difusores y bueno vamos a seguir antes de seguir me gustaría probar la máxima esta que está aquí es la máxima R y como pueden escuchar es bastante más ruidosa al no tener mangueras que la óptima la óptima se escucha yo creo que la mitad de ese ruido y bueno esta bomba viene marcada con una presión de 2.5 este que dijimos que eran que libras a ver pulgada cuadrada y viene marcada con un consumo teórico también de 4.5 watts ahí lo pueden ver y bueno esta máxima potencia marca menos de 4 watts o alrededor de 4 watts y si disminuimos al mínimo la presión vamos a ver cuánto consume igual menos de 1 watt o alrededor de 1 watt 1.1 watts entonces bueno eso nos sirve como referencia al consumo energético y ahorita probamos a ver si podemos probar las dos para ver cuál es el consumo estando ya conectada a los difusores bien entonces esta es la máxima R y tiene un consumo mínimo de 1.1 watts y un consumo máximo obviamente ahorita sin conectar a los difusores de 3.9 watts vamos a continuar bueno amigos aquí lo tienen 8 difusores funcionando al mismo tiempo ahorita esta máxima potencia y de veras que tiene tanta flujo de aire tanta potencia que las piedras no se hunden la presión que esta generando la bomba esta haciendo que se mantengan con cierta flotabilidad y eso es bastante increíble entonces bueno estamos midiendo ahorita el consumo a ver si alcanzan a ver ahí el aparato no alcanzan a ver vamos a ver si podemos prender la luz a ver si alcanzan a ver ahí 5.9 watts con todos los difusores conectados y bueno 5.9 a 6 watts ya con todos los difusores conectados que en este momento son 8 difusores y bueno lo que hicimos para conectarla es que utilizamos vamos a quitar esto de aquí utilizamos 8 mangueras 8 metros de manguera con 2 divisiones marina ahí están las 2 divisiones marina y las 2 están conectadas con una T hacia la bomba de aire ahí está la bomba de aire trabajando entonces pues si definitivamente tiene mucho pero mucho flujo y bueno pues aquí la tienen trabajando a ver vamos a ver está un poquito chica la imagen y bueno ahí la tienen 8 difusores y vamos a disminuir el flujo para ver que tanto va disminuyendo a una cosa que si les va a costar a mi me costó un poquito de trabajo nivelar las 8 salidas hay que nivelarlas para que no se vaya más el aire hacia un lado hacia el otro y bueno hay que estar liberando las llaves para que el aire salga uniforme en todas las salidas y pueda funcionar pero bueno no fue así tanto yo creo que fueron como 15 minutos nada más de estar regulando las llaves y bueno vamos a ir regulando les voy a ir diciendo que consumo conforme bajo y así pueden checar ahorita estamos al 100% con 5.9 watts de consumo ahora vamos a bajar aquí bajamos a 3.8 watts 2.8 watts aquí a 2.8 watts como pueden ver estas dos de aquí ya empezaron a perder un poco de presión pero en general sigue saliendo bien de todas entonces es una bomba bastante fuerte es muy 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 potente y vamos a seguir disminuyendo para ver que tanto va bajando bien ahora vamos a aquí estamos en 2.4 watts 1.8 watts aquí a 1.8 watts pues estas que son las que tenían menos presión seguramente por la forma en que nivele las llaves bueno pero sigue saliendo bastante bien de las 6 de las 8 en 6 sigue saliendo bastante bien y en 2 de ellas estamos perdiendo un poquito de presión eso se puede ir regulando conforme muevan las llaves y va a seguir funcionando ups moví la cámara entonces bueno ahorita estamos trabajando a 1.8 watts vamos a disminuir un poquito más hasta ver hasta que punto perdemos presión total aquí ya estamos a 1.5 watts a 1.5 watts todavía sigue saliendo bastante aire eso es muy impresionante porque la bomba quiere decir que tiene tanta potencia que en lugar de difusores normales van a poder conectar tal vez cortinas de burbujas si se dan cuenta aquí solo es un problema de la nivelación de las llaves porque sigue habiendo muy buena presión entonces yo creo que incluso en el consumo más bajo nos va a funcionar bastante bien para que será los 8 difusores bien nivelados todos con un buen flujo y bien vamos a disminuir al mínimo muy bien ese es el consumo más bajo que vamos a obtener y no se si alcancen a ver vamos a prender la luz otra vez miren 0.8 watts de consumo y aún así en 5 de los 8 difusores seguimos teniendo buena presión claro que eso lo pueden arreglar como les digo moviendo las llaves entonces es una bomba increíble con un consumo bajísimo 0.8 watts para 8 difusores no es impresionante la verdad es que me ha encantado me ha sorprendido quiero 2 y bueno ahí la tienen perdón ahí la tienen funcionando a 0.8 watts vamos a ponerla otra vez al máximo oh yo duro y darle con el cable a ver ya se sigue lo jalo sin querer ahora vamos a ponerla ahí está nuevamente al máximo que son 5.9 watts de consumo que la verdad para tanto aire que nos está generando sigue siendo una cantidad impresionante no creen un consumo increíble un ruido casi indescriptible lo que se escucha que vibra en realidad es una de las bombas viejas que está arriba pero esta bomba me ha sorprendido es más silenciosa incluso que la máxima y que las otras elitos 802 está muy buena bien ahora vamos a conectar la máxima para ver que tanto se compara en relación a esta ¿no? bien aquí tenemos la bomba máxima R que tiene igual su regulador y como pueden ver también alimenta sin problema 8 difusores 12 cada salida bueno tiene 2 4 difusores en cada salida tiene las 2 salidas conectadas y tiene una bomba una presión muy buena yo creo que casi comparable a la óptima aquí lo tienen y ahorita que está conectada van a tener que confiar en mí porque no tengo forma de acercarme hacia el medidor de consumo pero bueno ahorita máxima potencia está consumiendo 3.6 watts a consumo máximo lo interesante es que consume más estando desconectada que estando conectada a las mangueras si desconectamos las mangueras nos da un consumo de 4.1 watts consume un poquito más estando desconectada que estando conectada a los difusores ya vieron la fuerza que tiene también manda para arriba sin problema a los difusores también entonces bueno ahí está máxima potencia y tiene un consumo de 3.6 watts estando a máxima potencia ahora vamos a ir disminuyendo vamos a bajarla algo así como uy me fui mucho ahorita la bajé a 1.6 watts y bueno esta es la presión que genera como pueden ver sigue saliendo aire en 7 de los 8 difusores uno ya sale muy poquito pero también es muy económica en cuanto a consumo entonces vamos a disminuirla completamente ahí está al mínimo y es muy parecida a la óptima si se dan cuenta tiene una este una salida bastante aceptable que si definitivamente yo creo que es inferior a la óptima ahorita en el consumo mínimo le sale menos aire pero bueno en este momento está consumiendo es que me estoy asomando porque queda aquí abajo el medidor ahorita está consumiendo un watt un watt exactito entonces bueno como pueden ver tienen un consumo muy similar y una presión muy similar cuando se trata de trabajar al 50 o 70% pero yo siento que la óptima una vez que la colocas al 100% es más eficiente y tiene potencia suficiente no solo para alimentar estos difusores sino para piedras más grandes entonces bueno esta es la prueba espero que les haya gustado déjenme en los comentarios que les ha parecido esta bomba si alguien de ustedes tiene experiencia con ella y bueno pues cual recomendarían cual de las dos comprarían porque máxima R y óptima son muy parecidas en potencia y la óptima la verdad a mi me ha gustado porque es muy silenciosa en serio me gustaría tener un decibelímetro y una habitación silenciosa donde decirles cuánto porque es muy pero muy perceptible lo silenciosa que es la óptima entonces bueno espero que les haya gustado y nos vemos para el siguiente video vale que tengan una excelente noche amigos disculpen se me olvidaban los saludos bien entonces vamos a empezar para mandar saludos a este grupo de whatsapp que se llama acuarismo sin fronteras al que pertenece nuestro amigo René Breton gracias por recomendarlo luego a José Manuel Vela Aldo Monroy Pro Gamer Frijolito César Martínez Eric Abraham Dark Lord SFB Cosas de Mascotas y Juan Víctor Martínez Montoya gracias a todos ustedes y nos vemos para el siguiente video vale hasta la próxima